Por favor, caminen. Por favor, caminen. 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 ¿Tudo bien? Si le hago el tiro antes, la juego de ti. No, 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 no. 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 Esa joven de 18, 19 meses es una hembra que se mueve muy bien, al trote tiene pasos amplios con fuerte empuje trasero y muestra firmeza en todas sus líneas. La hembra número 32, que va en la segunda posición, es una hembra bastante compacta, de muy buen tipo, que nos gustaría que tuviera mejor la angulación delantera, sin embargo se puede decir que es una hembra de buena angulación, no de muy buena, sino de buena angulación delantera, con excelente cruz. También, la angulación delantera es una hembra de buena angulación delantera y una muy buena angulación delantera y una muy buena angulación delantera. Lo que hace es que cuando el animal arranca con toda la fuerza, luce bien, pero los pasos no son tan amplios como quisiera más que fuera. Si la tercera posición encuentra una hombra también muy típica, muy correcta en todas sus vidas, pero que desluce cuando, mirando a la caja hacia adelante, desluce cuando uno observa la angulación delantera. Es una perra que pisa bien atrás, que es alegre, pero que muestra un desequilibrio con la parte delantera, un movimiento con la parte delantera. Las tres hembras son muy buenas, indiscutiblemente son hembras con gran tipo para ser reproductoras.